Todos streamean, todos, literalmente, estamos en una colaboración de puros streamers Uy, que medio ¿Qué pasó a la banda? ¿Qué pasó a la banda, güey? ¿Qué pasó, padrino? ¿Cómo estás, Pipe? Te ando chingando, güey, te ando chingando, güey Pero te tocó cuando yo soy el asesino, güey Estoy viendo Dice, mi internet es una cagada, banda, por mi parte, por mi parte de streamería, diario Pero Inténtalo, güey Y el Marvin, es que ¿Qué haces? Que ni le déjenme yo este Eche Marvin Uy, güey Uy, güey Preparo la trampa A ver Ay, yo pongo la pinta, trampa Ay, es el trampero Es el trampero, sí Se acaba de escribir No, yo no soy trampa No soy O tú, papá No soy trampa No soy trampa Pero es que no tengo personajes Yo soy pobre Ese trampa Ese trampa Ese trampa Es el que ha recibido un trampa El que ha recibido un trampa El que ha recibido un trampa El que ha recibido No le gusta sacar las trampa Las trampa Nos trajeron los trampa Las trampa Las trampa Eso no le gusta Las trampa Las trampa No, ¿qué hace? No, sí Qué rica Bien doradito ¡Oh, Dios! Y ya se hicieron un pinche motor Como nos enseñó el jorpe No, mis aprendices No, lo que están haciendo Eh, güey, dime que los veo Ni que verga, donde vergas se están, güey Van a terminar sin No papu, no me pegue No me pegue, soy tija Lo demás Ah, es que te quiero, te quiero mucho acuérdate que te pegó porque te amo no, hazte para allá ándale, ándale, yo te quiero mucho esta madre no le dio acuérdate que yo te pego porque te amo y ya no, hazte para allá, te voy a hacer mandar yo te quiero mucho no, hazte para allá ahhh VENEJI noas ¡ şu, ve, 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 ve! aI tu equipo ¡No es igual! y y adiós y 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